El proyecto de biblioteca del Bicentenario Nos encontramos en la Biblioteca del Bicentenario, uno de los proyectos editoriales más ambiciosos de este país. A continuación conoceremos un poco más. Contextualizar que el proyecto de biblioteca del Bicentenario es parte de las celebraciones del Bicentenario de la República, del Estado Polinacional, el año 2025, y es un proyecto editorial como primer paso. Sus aspiraciones son básicamente convertir al libro en un objeto de consumo masivo, es decir, hacer grandes tirajes de estos 200 libros, los más importantes de nuestra historia, y a la lectura en una política de Estado. Es decir, lograr que esos libros tan importantes, centrales de la documentación boliviana, se distribuyan en todo el país, tanto de manera física como digital, gratuita y a la venta, y que luego, mediante un plan nacional de lectura, dinamice a los estudiantes, a los grupos culturales y a la ciudadanía, y generar la lectura de lo boliviano y la reflexión sobre lo boliviano. De hecho, es el objetivo mayor del proyecto, que tiene varias etapas, ¿no? La primera de ellas fue seleccionar los 200 libros, para ellos se conformó un comité editorial, compuesto por más de 30 notables intelectuales, escritores, etc., del país, hombres y mujeres, y también algunos extranjeros, expertos en Bolivia. El segundo momento es la edición de los libros, en la que nos encontramos ahora, para lo cual se está trabajando con muchísima gente, instituciones, se ha conformado un consejo editorial que dirige el proyecto, y en la etapa que vamos a entrar, y bien empecemos a publicar los primeros libros en unas semanas, es distribución y plan nacional de lectura. Es precisamente este plan nacional de lectura, que está enfocado directamente al fomento y la promoción de la lectura, sobre todo a los estudiantes del país, ¿no? Es importante mencionar que la colección no es solamente literatura, sino ciencias sociales, historia, geografía, y muchísimas cosas más, ¿no? La hemos dividido en cuatro grandes categorías. Una es historias y geografías, precisamente, otra es sociedades, otra es letras y artes, y la última, diccionarios y compendios. Entonces, hay muchísima variedad de libros, dentro de la literatura en particular, está la poesía, la novela, el cuento, y todos los géneros de allí presentes, y sí hay libros, no solamente del periodo republicano, sino incluso colonial, ¿no? Entonces, qué sé yo, está Crónica y buen gobierno de Guamán Poma, que es un libro muy antiguo y muy importante, que forma parte de la biblioteca. Pero, al mismo tiempo, hay muchísimos documentos, crónicas, y otro tipo de géneros, dentro de los cuales, que están dentro de la biblioteca, que entran a veces no como obra individual, sino como una antología. La idea es que hasta el 2025, editemos y pongamos los libros, en temporada. Seguramente este año, que recién estamos comenzando, serán muchos menos, porque hay que acomodar toda la batería de instrumentos necesarios, un manual de edición, una línea gráfica, y varias cosas más, que requieren alta complejidad técnica, dado el tamaño del proyecto, y la variedad de libros que hay adentro. Hay un plan nacional de distribución, lo mismo que va a haber un plan nacional de cultura, en el cual están como establecidos los objetivos mínimos del proyecto. Uno de ellos es, copar las bibliotecas públicas del país con los libros, municipales, departamentales, centros de investigación, etc. Dentro de la distribución gratuita. Lo interesante sería llegar también a bibliotecas de colegios, sobre todo las más grandes. Dentro de la distribución comercial, vamos a intentar poner los libros a precios más bajos, digamos, competitivísimos en el mercado, en todas las librerías, en ferias, etc., lugares donde se distribuyen los libros, para que estén al acceso de la población. En la edición digital, vamos a poner la página para descarga gratuita, en las computadoras Kipus, en todas esas cosas que produce el Estado, pero también la idea es venderlos por Google Books, Amazon, porque hay mucha gente en el exterior que está interesada en los libros de la biblioteca. Y bueno, eso es como el plan de distribución básico, eso es dos, lo virtual, lo físico, ambos regalados, por una parte, y por otra parte, con venta de precios comercial. Pero ya dentro del plan lector hay como muchísimas ideas sobre cómo mover los libros, ¿no? Entonces, por ahí, hay planes que se puedan replicar, que ya se han hecho antes, poner libros en las paradas de buses, poner libros en las paradas de flotas, que tengan una lógica ahí de usarlos simplemente y que no haya que pagar. Estamos pensando también en poner dispensers de libros como si fuera un cajero automático en varias partes del país, para que se los pueda vender en tarjetas electrónicas que puedan ser capturados. Hay una serie de cosas que vamos a ir implementando paulatinamente.